Vamos, 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 vamos a estar jugando Tomarse, déjame en el suelo un papel Un papel, yo, 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 yo Un asato queda, solo hay que cerrar Pero me pica ahora la curiosidad Será la misma después de amanecer Que repentino, sopa, pronto hay que subir Estaba yendo lo que me pasé No me acuerdo ni yo, eh, 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 eh Que estás esperando, ahora Vamos, 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 vamos Otra vez en un papel Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos a ver cómo canta la gente Vamos, 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 vamos ¿Qué estás esperando? Venga, vamos a abrir y salpitando ¿Qué estás esperando? Venga, vamos a abrir y salpitando ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete!